Eso no es mentirosa, es compulsiva Y cada día viene y me domina Y cada día mata con su cuerpo, dame todo eso Dime bebé, tú me enamoraste Y no te quiero sin desastre Pásame blow, si tú quieres yo me quito el control Bien bellaca, tú me vuelves bien loco más Bien bellaca, tú me vuelves bien loco más Si tú supieras lo que yo haría para tenerte más Yo te llamo todo el día, te llamo a tu prima Todo lo que haría para ponerte encima Todo lo que haría para ser tu daddy Si tú quieres yo te monto en mi rally Ven conmigo, olvídate de tu amiga Que no nos siga, yo te muestro cosas finas Olvídate del bobo de tu casa del norte Olvídate de todo, esa vez se fue infiel Y ven aquí conmigo Baby girl, soy tu abrigo Shawty wanna love me, put her racks in her safe I don't wanna talk if it ain't money or the pay Shawty fell in love with me Steppin' out the old with the diamonds in my tea I'm hoppin' out the cool to the rainbow Shawty wanna love a un techo Ella quiere vacilar Apaga el celular Bien bellaca, que tú me vuelves bien loco más Bien bellaca, que tú me vuelves bien loco más Si tú supieras lo que yo haría para tenerte de más Yo te llamo todo el día, le llamo a tu prima Todo lo que haría para ponerte encima Balenciaga steppin' out, feelin' like the gold I watch my bro pack up, oh, I'm always with it They already know Hey, you ain't gotta know In my city you get poked Dime quién te llama a esta hora Tengo Gucci y todo en mis jorras Cuando yo sonrío eso es cien mil veces Déjame decirte, yo te lo hago, bebé Yeah, hair make up, baby Yeah, yeah, yeah No time with it Young cousin, baby Young cousin, baby Hey, yeah Housa came without even low, boy